¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis este miércoles? Dejadme que haga este editorial, este vídeo de opinión de una forma honesta. Para mí es necesario. Llevamos ya muchos días con la misma pregunta. Excesivos. Demasiados días para muy pocas respuestas. ¿Qué le pasa a Kate Middleton? ¿Qué le sucede a la princesa de Gales? Y yo creo que va siendo hora de que asumamos los medios de comunicación que difícilmente vamos a tener una respuesta ahora mismo a esa pregunta. Por muchas tintas que corran, por muchos programas de radio, de televisión, que hagamos por muchas opiniones y análisis, a día de hoy creo que absolutamente nadie sabe exactamente qué le pasa o qué le ha sucedido a la princesa de Gales. Solo tenemos sobre la mesa dos comunicados. Los dos comunicados que quiso hacer Kensington Palace. El primero para decirnos que había sido ingresada y que se esperaba que estuviera en esa London Clinic de 10 a 14 días. Muchos días, pensaron algunos, para una simple cirugía abdominal controlada o programada, que es lo que hasta ahora sabemos oficialmente. En ese comunicado Kate Middleton pedía privacidad especialmente por su familia y por sus tres hijos. George de 10 años, Charlotte de 8 y Luis de solo 5 añitos. Una privacidad que voló por los aires cuando se empezó a rumorear con la posibilidad de que Kate Middleton tuviera algún problema relacionado en este caso con el cáncer. Algo que se desmintió prácticamente al segundo desde el propio palacio. Es lo único que ha hecho hasta ahora Kensington. Desmentir la posibilidad de que el problema de Kate Middleton esté relacionado con la enfermedad del cáncer a la que todos tememos, porque desgraciadamente todos tenemos o en primera persona o alguien cerca de nuestra familia que ha pasado o está pasando por esta enfermedad. 14. Fueron los días que estuvo Kate Middleton finalmente, tal y como se había pronosticado, entre 10 y 14. Fueron 14 días ingresada en esa London Clinic. Fue el pasado lunes, hace 2, cuando la princesa de Gales pudo volver ya a casa. Adelaida Cottage, cerca de ese castillo de Windsor, para seguir con esa recuperación. Y tuvimos del segundo comunicado, que es este que ya veis en pantalla. Donde lo único que se nos dice es que ya está en casa Kate Middleton y que está haciendo un progreso en un primer momento, nos aseguran, she's making good progress. Ella está progresando de una forma adecuada y se le da las gracias a los trabajadores de esa London Clinic, especialmente al colectivo de enfermeras. Y no sabemos nada más, y no vamos a saber nada más. Y creo que hay que saber cuándo, honestamente, por ahora ya no podemos dar más información al ciudadano, por mucha demanda que haya. Que lo que vamos a hacer estos días ya forma parte del terreno de la especulación, de la suposición, del rumor, del chisme. Y muchos de estos chismes terminan abrazados al morbo. Al morbo de qué le pasa a Kate Middleton. Miren, yo creo que no hace falta ser una persona especializada en salud para saber que evidentemente el estado de salud de Kate Middleton ha sufrido algún revés, no sabemos cuál, pero ha sufrido algún revés, y que probablemente esté pasando por un momento delicado. No hace falta poner datos sobre la mesa. Lo que sabemos es bastante revelador. 14 días ingresada en una clínica. Ninguno de los días ha podido ir a visitarle ninguno de sus hijos. No tenemos imágenes de de esa entrada a la clínica. No tenemos imágenes de su salida. Hermetismo total. Y es evidente que con todos todos estos ingredientes hombre está claro que hay algo delicado en torno al estado de salud de Kate Middleton. Pero como le puede suceder a cualquier ser humano ¿Qué sucede aquí? Que estamos hablando de la princesa de Gales. Y hay una preocupación evidente porque además ha coincidido también con el ingreso del rey. Y además ha coincidido con un comunicado también por parte de Buckingham Palace para hablar de la salud del rey que en contraste con los comunicados de Kate Middleton son mucho más claros mucho más abiertos mucho más detallados. Está claro Kate Middleton está en un momento delicado de salud. Pero también está claro que no vamos a poder sacar nada más de la especulación que la buena noticia y a lo que deberíamos aferrarnos por ahora los medios es que ya está en casa después de 14 días que va a poder seguir con esa recuperación en casa y que probablemente sabemos también que es una operación o ha sido una operación delicada o que hay un sentimiento de delicadeza en torno al estado de salud de Kate Middleton porque estamos hablando de una recuperación a largo plazo hasta después de las fiestas de Pascua hasta después de Semana Santa Kate Middleton no se podrá reincorporar a su agenda oficial a pesar de que por lo que se cuenta o por lo que llega ella tiene ganas de empezar a trabajar pero en estas condiciones es normal que médicamente se la quiera frenar hoy en la revista lecturas teníamos el artículo de un especialista del biógrafo de Diana de Gales de Andrew Morton y muchos de vosotros muchos de vosotros me estáis preguntando por este artículo que dice sabemos nueva información y ahora os lo comentaré no hay ningún titular no hay ningún titular yo llevo días buceando en los rotativos en la prensa británica todos televisión diarios revistas también la prensa de otros puntos del mundo nadie absolutamente nadie ha sido capaz de dar una información contrastada y una información oficial que responda a esta pregunta ¿qué le sucede a Kate Middleton? ¿qué le pasa a la princesa de Gales? y ya lo sabemos como ciudadanos como sociedad estamos en todo el derecho de hacernos estas preguntas y de tener estas inquietudes pero los medios de comunicación no se olviden que tenemos un compromiso público y en ese compromiso público está informar y no faltará la verdad y ahora mismo informar de esto vayamos asumiendo honestamente que es una quimera y que probablemente no sabremos cuál es el estado real de Kate Middleton hasta que la princesa de Gales haya superado esa situación la que sea la que sea y que probablemente o habrá alguna filtración o se producirá un nuevo comunicado o bien que es la opción que a mí me parece más factible la propia Kate Middleton con el tiempo hablará abiertamente a lo mejor de su experiencia y de qué es lo que le ha sucedido o no o no porque también está en su derecho de tener esa privacidad a lo mejor primero necesita de un tiempo de recuperación y poder hablar con su entorno que es lo que haríamos cualquiera de nosotros antes de que empiecen a trascender informaciones sin contrastar en los medios de comunicación de ahí ese hermetismo lo que quiero decir con esto es que es evidente que el estado de salud de Kate Middleton ha levantado expectativa y ha hecho saltar algunas alarmas porque por tiempos por cómo se ha gestionado la información por lo que más que por lo que hemos visto por lo que no hemos visto y lo poco que sabemos insisto me parece más que evidente que estamos ante una intervención ya sea la intervención delicada ya sea que el posoperatorio se ha podido complicar sin más todo lo que añadamos ahora está de más porque nadie tiene esa información y desde Kensington Palace han decidido guardar silencio en España ha salido lo que ha salido y ahí se ha quedado porque la información dada por Concha Calleja en el programa Fiesta no ha tenido más trascendencia por ahora con esto no quiero decir que no pueda llegar a ser cierta pero tampoco sabemos si lo es y en el artículo que me preguntáis de Andrew Morton lo único que dice este señor es que evidentemente han saltado las alarmas todo lo que ya os he explicado todo lo que ya sabéis los dos comunicados el hermetismo que es un pilar fundamental en la Casa Real británica que hay una preocupación y entonces ya es el terreno de la especulación y dice el foco se ha puesto en las urgencias médicas que Kate sufrió durante sus embarazos Kate sufrió una hiperemesis gravídica que provoca una serie de náuseas matutinas muy fuertes y en 2012 ya fue hospitalizada por este motivo por estos vómitos extremos en aquel momento sí que no tuvo reparos de hablar de su salud y luego asegura otros creen que se ha sometido a una histerectomía mientras otros creen que le han reparado daños en el estómago que podría haber sufrido durante sus embarazos es decir se especula sobre esto se especula sobre esto se especula sobre esto y digo yo si no hay una información oficial y a pesar de que existe una demanda importante sobre este tema como periodistas como medios de comunicación no es más honesto por ahora dar un paso aunque sea al lado no hace falta retirarnos pero dar un paso al lado e intentar tranquilizar o al menos no generar más ruido a los ciudadanos con la especulación o la elocubración de cosas que no sabemos puede ser sí puede no ser también el rumor no es ningún género el puede ser no es noticia el podría ser no es noticia el se especula con no es noticia el hay quienes dicen que no es noticia son suposiciones sin más y yo creo que ya va siendo hora teniendo en cuenta de que apunta que es un tema delicado de salud que respetemos la privacidad en este caso de Kate Middleton y dejemos que se cumplan los tempos de recuperación y que cuando haya algo que anunciar ya podamos hablar de la gravedad de si no la gravedad del susto de si no el susto de la experiencia y ojalá lo pueda hacer ella en primera persona el resto el resto es ruido este artículo hay un momento que habla de especulaciones claro es que es especulaciones lo único que tenemos graves especulaciones lo del cáncer que si estuvo intubada que si fue inducida al coma que hay de cierto de todo esto no lo sabemos y como no lo sabemos no hay noticia y la no noticia yo siempre he entendido que no es noticia otra cosa es que haya una expectación en torno a la figura de Kate Middleton es evidente y que como sucede con la reina Leticia en nuestro país la gente quiera saber y mucha gente quiera saber asociado al morbo en el caso de la reina Leticia y que que más que más que más que ha dicho del burgo y que más ha dicho Peña Fiel y ostras y será verdad y si no será verdad pues y si no es verdad para qué le estamos dando tanta cancha y con Kate Middleton pasa lo mismo pero con otro tema también delicado como es el estado de salud de la princesa de Gales sinceramente nosotros evidentemente haremos el seguimiento cuando haya noticia pero pienso que es momento a pesar de esa expectación que la hay de ser honestos y decirle a la gente al menos en este canal vendremos estaremos aquí a primera línea cuando tengamos información contrastada que podamos de alguna manera comentar mientras la situación y el contexto sea el del hermetismo actual no nos vamos a abrazar a la especulación porque no nos lleva a ninguna parte claro que podríamos estar cada día especulando claro que podríamos estar cada día diagnosticando y hablando con doctores de hospitales en el caso de que sea esto los vaya iría en consonancia de estos 14 días y y qué podría haber pasado en estos 14 días y qué le espera ahora si no sabemos qué le pasa exactamente a Kate Middleton cómo vamos a seguir especulando sobre algo que no sabemos entonces sí hay artículos como este hoy en la revista lecturas y otros que he podido leer en las últimas horas y en los últimos días ninguno ninguno ni de la BBC ni del Daily Mail ni del Telegraph ni del Mirror ni del Hello Magazine ni de ningún ningún medio español ni del New York Times ni del People ni de ningún medio americano ninguno me ha dado me ha arrojado luz que me ayude a responder esta pregunta qué le pasa a Kate Middleton porque ninguno lo sabe pero llevamos más de 14 días dándole vueltas a la figura de Kate Middleton pues esta editorial es para decir que desde aquí creo que es el momento de dar un paso al lado por ahora a la espera de que hayan informaciones verídicas oficiales o con una base algo más sólida para poder seguir hablando de un tema del que personalmente creo que puede la gente estirar el chicle lo que quiera pero siempre será abrazado al terreno de la especulación y en cuanto a valores para una persona que precisamente lo que ha pedido es privacidad no me parece ni mucho menos lo más justo démosle una vuelta yo creo entre todos y hablando de las no noticias hoy todos los medios españoles van con esto que van a ver como la imagen del día y yo creo que nos estamos volviendo algo locos la reacción de la reina leticia cuando se le cae su pulsera de diamantes y zafiros en plena recepción la esposa de felipe sexto ha recogido la joya del suelo con total discreción es decir estas imágenes que están viendo que son las imágenes que ahora mismo en españa parece que sean las imágenes del día ahí las tenéis donde que van a ver como a la reina leticia en un momento determinado se le cae ahora lo verán esa esa pulsera y nosotros estamos convirtiendo una anécdota en una noticia en un titular grandilocuente creo que es ahora el momento no, no es ahora ahora en esa recepción ahora del cuerpo diplomático y cuál es la reacción de la reina leticia a agacharse y recogerla cuidado cuidado que se ha agachado la reina leticia para recoger una pulsera que se le ha caído y luego aquí la tienen en el suelo durante unos instantes y luego creo que ha sido el propio rey felipe el que le ha ayudado a ponérsela bien aquí tenéis la pulsera la reina ha reaccionado rápidamente para solventar el pequeño incidente y cómo ha reaccionado rápidamente hombre agachándose y cogiendo la pulsera nos estamos perdiendo completamente la razón no podemos divinizar de esta manera a una persona por mucho que sea el rey la reina o el papa oiga se le cae algo lo recoge del suelo ya está chicos en fin bueno me llama poderosamente la atención porque os digo que son muchos los medios que ahora mismo incluso están abriendo la edición digital con la gran anécdota otro otro problema que tenemos en el sector convertir las anécdotas en noticias y prestarle más atención a la anécdota que al hecho en sí o a lo que está pasando ahí o al vestido que lleva Leticia más que al acto en sí a los discursos o a lo que sea yo sinceramente puedo entender en algunas ocasiones que anécdotas pasen a primer plano especialmente en galas de los Oscars y todo esto pero ver a una mujer dependientemente de que sea reina recoger una pulsera que se le ha caído en fin ¿qué tiene que hacer? ¿así? tú ven recógeme que estamos en el siglo XXI por favor humanicemos ya algunos algunos personajes bien hasta aquí yo os dejo esta reflexión esta opinión sabéis que tenéis este número de teléfono 671-6389-78 671-6389-78 para que enviéis vuestras notas de voz qué es lo que pensáis sobre este tema cuáles son vuestras reflexiones si lo hacéis desde fuera de España ya sabéis que necesitáis el 34 como prefijo y si enviáis notas de voz por favor minuto minuto y medio para que no sean muy largas y yo pueda acceder a todas ellas o ponerlas públicamente cuando haya un directo o en un vídeo ¿de acuerdo? además este número de teléfono el 671-6389-78 también está habilitado para hacer visums aquellos que queráis contribuir con la mejora del canal por cierto muchísimas gracias a todas las personas que me habéis hecho un visum en las últimas horas un canal al que ya sabéis que os podéis suscribir que es totalmente gratis y que cada vez somos más de hecho os voy a decir como siempre quien ha sido nuestro último suscriptor o suscriptora ha sido María Rodríguez Caniego María Rodríguez Caniego muchísimas gracias por esta por esta suscripción que disfrutes en la en la madriguera bien ahora sí que ponemos punto y final a este miércoles con esta editorial con esta opinión ahora más serios que el vídeo anterior os he querido regalar un contenido algo más distendido también para que os ríais un poquito pero ya veis que lo indicamos nosotros intentamos cuando es opinión como es el caso encontraréis el icono en la miniatura editorial opinión para que nadie piense que estamos mezclando la información con la opinión cuando es una reacción veréis reacción cuando es humor veréis humor de acuerdo a mí me gusta tocar diferentes géneros ser polivalente pero eso sí avisar a todas las personas del canal antes qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se van a encontrar dentro de ese contenido para que luego no no esperen una cosa y encuentren otra si hay opinión porque a mí me gusta a veces hacer editoriales es opinión y no nos escondemos cuando hacemos información intentamos que la opinión sea lo menor lo me bueno que sea nula o que sea poca ¿vale? venga besito para ellas abrazo para ellos nos vemos pronto chao pues bueno hasta ha terminado otro día otro día de me que tengue otro día de salseo otro vídeo intenso de vídeos y esto es un no parar esta es mi reflexión no no Gracias.